bien, muy buenas, muy buenas a cada uno de ustedes, muy buenos días, hoy prácticamente jueves treinta de septiembre, ¿Quién me dijo que es el último día del mes? Por ahí, es correcto, es correcto, es el último día del mes, y un hermoso mes, mes de la primavera, el mes donde podemos decir, por fin, el clima va a ir cambiando, y el clima está cambiando poco a poco, eso sí. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestros contenidos del curso de Historia Universal. ¿Quién les habla? El profesor es un arroba. Dos cositas, todos aquellos que se soplaron en la práctica, Carlos tres, todos, todos, porque yo sé que se han soplado, no sé, mi, discúlpenme que duelen ustedes, pero, ante tanta coincidencia, de los treinta y tres que tengo en lista, veintiuno, veintiuno, tienen la misma respuesta. veintiuno, y el resto tiene otra respuesta. Tiene otra respuesta. Entonces, ya más o menos, si tienes dieciséis, ya sabes por qué es, si tienes, claro, hay un estudiante que no lo puedo meter al saco, que es Mijaí, que me contestó otro nombre, ¿no? Y tres estudiantes que me contestaron otro nombre, que me pusieron Víctor Hugo, ¿no? Que coincidieron también, muy cercanía, por ahí hay dos estudiantes. ¿Qué es eso si no están en el saco que puedo, que estoy dando, que se han copiado? Que me pone nervioso cuando se copia. Pero vamos acá, vamos a compartir ahorita, rapidito, la práctica de la semana pasada, ¿no? Para que ustedes la obtengan. Profesor, ¿no es una plataforma, no? Vamos a explicarlo. Concéntrate, ¿sí? A ver, sistema de gobierno. Listo, vamos acá. Sistema de gobierno absoluto, ya les soplé la respuesta, el absolutismo. Ya, listo. Fue el máximo exponente de los monarcas y del despotismo de la edad moderna. Ojo, el máximo exponente de los monarcas, absolutista. Ahora, cuéntenme, Alison, ¿por qué pusiste Víctor Hugo? Ariel, ¿por qué pusiste Carlos III? Cuéntenme. Loya, ¿por qué pusiste Carlos III? Vargas, ¿cuál fue tu respuesta en la pregunta dos? Bien, tienen que participar, ¿ah? No se creen que allá va. Fue Luis. Luis, muy bien. Está caliente, está caliente. Que hierva, que hierva, vamos. Luis, Patrick, ayúdala también. Muy bien, Patrick, ayúdala, ayúdala, Luis. Luis, catorce. Luis, catorce, ¿es correcto, Patrick? Sí. Luis, catorce, es correcto. Muy bien, muy bien. Es correcto, muchachos, Luis, catorce. No sé dónde me sacaron Carlos, Eduardo, Víctor Uro, Juan Manuel, Narro Vázquez. No, no, no son monarcas absolutistas. Vamos acá. En la pregunta tres, la ideología fisocracia, o sea, fisocrática, la respuesta es Francis Kessnay, o Francisco Kessnay. En la cuatro, la respuesta, ilustración, es el único de dos movimientos que hemos hablado. Y en la cinco, nuestro querido amigo Gualtier, ¿cierto? Su verdadero nombre. Ahí lo tiene, muchachos. Esa es la práctica que se tomó la semana pasada, y ustedes tienen ahí la respuesta. ¿Está bien? Ya más o menos van sacando su línea, ¿por qué sacaron dieciséis? En la plataforma, ¿por qué figura? Algunos han sacado veinte, los felicito. ¿Sí? Ahora vamos a compartir acá nuestro tema. Vamos acá. Y quiero que me presten atención en esta primera parte. A ver, muchachos. La influencia de la ilustración va a desencadenar una serie de hechos, entre comillas, ¿sabes? Que si bien es cierto, va a influenciar, como también va a influenciar otro movimiento, que es el movimiento de liberalismo. El movimiento de liberalismo va a influenciar en muchos comportamientos, en muchas concepciones, en muchas, en muchos textos, en el sentido de que las personas y los burgueses, aquellos que tienen el acceso a esa fuente de información, a ese conocimiento, a esos puntos, tanto como el de la ilustración, como del liberalismo, más los aportes que realizaron Vortier, Alan Smith, Montesquieu, entre otros, ilustrados de la época, ¿no? Va a influenciar muchas veces en el comportamiento de las poblaciones. Estoy mirando quién estaba apagando su cámara, va a influenciar muchísimo, tanto así que se van a dar y se van a desatar hechos muy importantes, tanto en América del Norte, como en el continente europeo. Dos hechos muy importantes, uno de ellos es la independencia de las trece colonias, la independencia de los Estados Unidos, y, ojo, y lo que va a ser la revolución francesa. Estos dos hechos tienen mucha, mucho, mucha relación en el sentido de que se da en pleno siglo dieciocho, ¿cierto? La revolución, perdón, la independencia de las trece colonias se da en el año mil setecientos setenta y seis, cuando se firma la declaración de la independencia, y la y la revolución francesa mil setecientos ochenta y nueve, por ahí. Si es que no me falla la memoria, vamos a darnos cuenta ahí estos dos hechos importantes que tienen relación en qué siglo, en el siglo de las luces. O sea, la ilustración trae consigo el conocimiento de otro movimiento. Liberalismo, nacionalismo, capitalismo, imagínense. Entonces, estos movimientos son los que se van a poder apoderar de la conciencia de un grupo determinado de hombres. Aquellos que van a empezar a pensar diferente, ¿no? Con eso no quiere decir que sean, oye, mira, son los superdotados, pero a veces parece que el conocimiento te da ese detalle, ¿no? Ey, son superdotados. No, que aprender y conocer te permite estar un paso adelante, y tú puedes decir, no, no lo puedo creer, eso es cierto. Eso es muy cierto, el estudiar, el conocer, el aprender, te permite, ¿qué cosa? Sabiduría. Y esas personas buscaban eso, pues, la sabiduría del conocimiento. Y si lo tenían al alcance y si lo tenían a la mano, es como por decir, mira, muchachos, a partir de mañana se van a leer, pues, el libro, eh, mi chocolate caliente. Y usted decía, ay, no, profesor, me da flojera que esto, que lo otro. Oiga, ¿cómo te va a dar flojera? En mis tiempos, cuando dejaban, tienen que leer esta obra, yo leía la obra y tenía que hacer un resumen de veinticinco hojas. El día de ayer me acordé de esos trabajos que hacía a mano, chicos. Ustedes se imaginan a mano, con lo mucho que a mí me encanta escribir, ustedes se imaginan a mano y hoja bon, y lo peor de todo, que ni siquiera querían hojas rayadas. Y para ese tiempo, la hoja parecía cartón, una hoja color bulking, ¿no? Un papel kraft, así, del color de papel kraft. Imagínate, ahora tú lo tienes todo servidito en la computadora, te corrige, todavía te confundes, te corrige. ¿No te imaginas cuántos correctores se ha gastado? Imagínense. ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? Eso es muy cierto. Entonces, esa influencia de estos conocimientos va a condicionar la historia. Pero, ¿cómo es que va a condicionar? Ah, eso es lo que vamos a aprender en el día de hoy. Pueden creer que la independencia de las trece colonias, o la independencia de los Estados Unidos, en una primera instancia casi no se dan, porque los colonos, aquellos que estaban colonizados, los colonos, intentaron negociar con el rey. Ahora sí vamos a hablar de alguien que sí tiene la respuesta acá. Vamos a hablar acerca de esta independencia de los Estados Unidos. Vamos a ver cómo se presenta. Primero, origen y características de estas colonias. Estas colonias adoptaron hechos importantes, como el Día de Acción de Gracia, lo que se instaura a partir de mil seiscientos veintiuno. Aquí está el mapa de las trece colonias. Ahí está Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Virginia, Maryland, ¿no? New Jersey, Pennsylvania, Connecticut, New York, Massachusetts. Son las colonias en las cuales van a pertenecer a la colonia inglesa. Pero vamos al detalle. Recuerden ustedes, en tercero de secundaria, cuando hablábamos de las metrópolis y de lo que colonizaba, estas colonias eran colonias de posición, donde los ingleses mandaban su determinado, una determinada población a habitar y formar un estado en el cual, pues, sea una colonia en la cual lleguen los cargamentos, descansen, reposen y continúen su viaje por todo el océano Atlántico. Recuerden ustedes que una colonia de abastecimiento va a ser la India, que tenían los ingleses. Y las embarcaciones viajaban tanto que llegaban a, por ejemplo, al puerto de Boston, al puerto de Massachusetts, llegaban al puerto y de ahí migraban de nuevo hacia, continuaban su navegación hacia la colonia inglesa. Entonces, ese detalle tenían estas colonias para el año de 1776. Ahora, estas colonias no tienen un vecino país que también tenía colonias. Los franceses también tenían colonias, que era la parte de las colonias de lo que se conoce como Canadá, en la parte norte también. Por lo tanto, ambas viejas monarquías, por así decirlo, tienen colonias en la parte de América del Norte, de los cuales ellos van a ir sacando provecho. Ambos. Pero para este año de 1776, 1763, tanto Francia como Inglaterra están lineando una guerra de los siete años. No conformes con la guerra de los 116 años, que se conoce en historia como la guerra de los cien años, no conforme con ello, Inglaterra todavía continuaba con problemas con Francia, imagínense. No conforme de haber pasado unos dos, un periodo largo de guerra. Entre entre guerra y guerra había tiempo de tregua, pues. También vino una 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 peste, que era la peste bubónica, no, 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 en este caso que pasó en mi historia, que condicionó la guerra de los cien años a un pausa. Tenían que entrar a sus muertos, otro pausa. Por eso que la guerra se alargó hasta 116 años. No conforme con ello, libra una guerra a los siete años. Y en esta guerra a los siete años, Francia pierde territorios de sus colonias en la parte de Canadá. Y al perder sus territorios, Francia se quedó, pues, ardido, ¿no? Picón, por así decirlo, para entenderlo, en todas palabras. Al quedarse picón, prácticamente, ni bien se entere él de que la colonia inglesa va a perder colonias, va a apoyar a los colonos o a los pobladores para independizarse de los ingleses. Le va a pagar la respuesta o lo que pasó en este caso. Vamos a ver origen. Tenemos ahí a las primeras colonias en la parte de Norteamérica, como Virginia, ¿no? Aquí van a estar los punitanos, aquellos que van a estar autorizados a migrar de la colonia inglesa a este territorio. Así se va a formar la nueva Inglaterra, ¿no? A mediados del siglo XVIII. Y se van a fundar estas diversas colonias con características religiosas, sociales y económicas. Que tienen una autonomía entre sí, que tienen una notable actividad cultural, ¿no? Que hay un notable desarrollo económico y próspero en estos estados también. Por lo tanto, esas colonias están bien acomunadas. Para que se dé una situación de la búsqueda de independencia, tiene que pasar un hecho muy importante. Tienen que haberlos condicionado. Así. Lo que va a pasar es lo siguiente. Lo que va a pasar es lo siguiente. El rey Jorge III, después de haber lineado la guerra, la guerra de los siete años con Francia, y condicionado a Francia a un a una entrega de sus colonias, ¿qué va a pasar? Le costó inversión, pues. Una guerra cuesta inversión, cuesta mucho dinero. Y eso le va a causar cierta incomodidad. Recuerden ustedes también Inglaterra no es una monarquía absolutista. Inglaterra prácticamente se había acogido en tiempo de la ilustración, siglo dieciocho, a tener una monarquía parlamentaria. O sea, el rey gobierna, pero hay un parlamento que también decide. Un parlamento que dice, ¿qué pasa? Acá existe democracia. Usted no va no gobierno. Usted se tiene que acatar a un a una constitución, a un acuerdo por el parlamento. Entonces el rey, ¿qué tiene que hacer? Ah, ¿qué hago ahora? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Estamos endeudados, la corona no tiene plata, la misa, ¿no? Tengo que asumir muchos gastos. Ah, ya sé, voy a empezar a plantear impuestos. Voy a plantear impuestos al papel comercial, al timbre, al té, al vidrio, y voy a aplicar impuestos. Pero para yo aplicar el impuesto, yo tengo que consultarlo al parlamento. El parlamento convoca, convocado por el rey Jorge III, ¿no? Y deciden mediar esta situación. Cuando median esta situación, aplican los impuestos. Pero no crean que el rey se va a aplicar a los impuestos para todos ahí en el territorio, sino para todas las colonias. O sea, en pocas palabras, ¿qué más consumen esas colonias? Ya, a eso que les pica muchísimo, hay que aplicarles impuestos. Algo curioso, el aceite también va a subir, lo necesitamos a diario para cocinar. ¿Cierto? Imagínense. Algo así, imagínense. ¿Qué les pasó a esos pobladores de las colonias? Que le apliquen un impuesto a pagar. Yo quiero consumir esto, pero tengo que pagarlo más. Y tengo que pagar un derecho. Y eso va a incomodar, pues. Va a incomodar muchísimo. ¿Cuáles serán esos impuestos? Ah, acá está. En inglés, igual a app, están app. Ahí tienen los otros impuestos. Estos impuestos van a ser rechazados. Los colonos, no hostis, sino por favor. Señores del parlamento, tiene que revocar eso. Estas contribuciones no, no se puede, no, no se pueden dar. Para mil setecientos setenta, se aplica el impuesto al té. Y esto va a ser, como se dice, una preocupación total para los colonos. Imagínense. Por lo tanto, la colonia de Gran Bretaña va a afrontar uno de los de los procesos más preocupantes de la historia. La colonia de posición, que eran estas colonias que reportaban intereses a la metrópoli, que era la, que era Gran Bretaña, va a empezar a mostrar su incomodidad. Su incomodidad. Y lo va a hacer a través de una serie de conflictos y hechos que se van a dar. Yo sé que usted quiere saber cuáles son, pero tenemos tres minutos para poder después enlazarnos de diez minutos y continuar con la clase del día de hoy. Hasta el momento, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta? Si es que le está gustando la clase, pulgar arriba, por favor. Muy bien, gracias. Ahí, muy bien. Para los que todavía les está costando un poquito, también. Muy bien, muchachos. Bien, muchachos, dejamos de grabar.